Música 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 PINCHA LOGICA Toda des... Desorientada de la sociedad Des... 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 Desorientada de la sociedad Ah la verba, pero la pared no es que el cholo es lo que es el perro del mundo tú tampoco al parecer yo para el putazo por eso te dejo bien pendejo me cae a ti te dio miedo el putazo por eso no fuiste para mí dámelo y para que lo quieres para hacer lo que tú no puedes hay eso solito solito johnny solito johnny y no la soltó culero otro que no la suelta no tienes algo que decir ya y no 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 a ver un tiro de suerte hay una mames y me tiró pase de suerte no era yo ese en la calle para que digas tengo que meterme en la portería para meter gol no mames estoy arriba ya no estoy arriba pégale no te preocupes todos los que hagamos yo no tu cabieta pendejo puta man cuando encuentras en su lógica hijo uno dándole motivación para que acá cierra el pico valido se puede manejar bien y ese güey nada que hacer el pico de piche morro pendejo porque no creas un grupo un equipo para que estés tú solo nada más así que tenga su equipo pero que sea el equipo de los pendejos los retrasados guardra con nuevos insultos cada día jajaja no hay necesidad de insultos tu solo te desatas dragón un pico venga es que tampoco nos la quitas para que si estas tú mira ya se le deja el gisus gisus amigo gisus ya la cagaste sen cabrón no me sen cabrón que voy a estar cagando vato te andas cagando no me sabe cremoso eso sigan haciendo sus mamadas es que es el ague tu retraso mental no se le llama lag ve nomás chale dracon es que tú también güey gracias hasta atrás y yo no puedo atacar güey toma amigo gisus meteles el gol toma gisus meteles el gol pues dracon 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 te lo juro te lo juro gracias dracon tu si me la sueltas no como un pendejo que soy que no te la da jajaja cálmate güey cálmate que por mi tu no seas de pichichón dracon 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 lo que haces con tu poder jejeje no dos llego dos dracon trate chale ahí estoy pibe ahí pense que si lo habia recuperado güey que tu me las quitaste Los sacaron Los chingachos Los chingachos Te la voy a quitar wey si somos del mismo equipo Cámaras, súbase, súbase Mándamela, yo salmándese wey El gol doble por bole Doble Pégale chelo, pégale chelo Pégale chelo Pégale chelo Pégale chelo Ah huevo No mames, eres pendejo niño Que gol es de última Pendejo niño De última wey, caerían ustedes si ni me cae Jugar mejor No creo Si, creo que si Si no es cuestión de fe hijo no Porque tengas al Jesus Al chile del día que te fuiste Nos aventamos dos partidos ganadas Victoria seguidas Ay si wey, claro Si wey, techo Y sin ti No mames Ay, solo una bola de pendejos Un cholo wey, ve No me esta corriendo como Velo, velo, velo Siempre lo hacen la misma jugada, siempre Para que alzaste la patita wey Venga su caja de madre Puta madre Que pido Es que también por eso no ganamos wey, no sales de la misma jugada eh Ve Y eso estoy solo hasta arriba Cagala cholo, cagala Eso Gracias amigo Draco Tú si me la das para que yo meta mis goles pendejos Y que son estos cagados que me la das Exactamente cagados Va sombre de amarillo Mamá me rebotó en la puta pared Aguas, aguas Aguados Estoy solo abajo, estoy solo abajo Estoy solo abajo Estoy solo abajo Ya no La manda Gizu wey Va, pa'l centro Y no wey, la manda super mega mal wey Se va a acabar, se va a acabar Arriba, arriba, arriba Empátala, empátala Pégale wey Ah, ese pendejo No, ese pendejo todavía se bajó wey Yo estaba ahí hasta arriba Espera, pinche Gizus Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos